Luego de haberse aprobado el acuerdo sobre los festejos del aniversario de la ciudad por los concejales en sesión de Cabildo, la regidora de Educación, Cultura y Deportes del municipio de Oaxaca de Juárez, Rosa Silvia García Pineda, anunció que del día 25 de abril al 3 de mayo se llevarán diversos festejos y actividades, con el fin de conmemorar el 483 aniversario de haber sido elevada al rango de ciudad La Verde Antequera. El 25 de la mañana comienzan los festejos con las mañanitas, el redoble de campanas, los tamales, el atole y un espectáculo de la Fuerza Aérea como el año pasado. Todo va a estar muy bonito, en esta ocasión va a ser en el Templo de Santo Domingo porque no se pudo hacer en la Alameda de León. Además resaltó que a las 17 horas del día 25 del presente se realizará una sesión de Cabildo Solemne para galardonar a los ciudadanos distinguidos e inolvidables, con la medalla Donají en el Teatro Macedonio Alcalá. Donde vamos a reconocer a personalidades que han aportado algún legado en beneficio de nuestra ciudad. Los galardonados van a ser con la medalla Donají, a una persona que va a ser la enfermera Catalina Arredondo, como ciudadana de Antequera, a la cantante Silvia María, como oaxaqueños inolvidables, al general Don Porfirio Díaz, al licenciado Carlos Aldeco Reyes y al licenciado Gustavo Pérez Jiménez. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzl Beltrán.